¿Qué es el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para nombrar a la burocracia europea como árbitro del reparto de la justicia en España? Es un espectáculo realmente lamentable. Poner un mediador de una organización no democrática, como es la propia Unión Europea, para decidir el reparto de los cargos del gobierno de la justicia, nos recuerda un poco al bíblico pleito del rey Salomón. Con la diferencia de que aquí, pase lo que pase, lo que está claro es que al niño lo van a despedazar y cada madre se va a llevar, o cada madrastra, podríamos decir, se va a llevar su pedazo. A la dominación de la justicia se está añadiendo un cosmopoletismo realmente sorprendente, propio de un complejo de inferioridad típicamente español. Lo europeo parece que es lo fetén. La cuestión es que, desde fuera, digan qué perfiles, otra palabra que se suele utilizar mucho para no decir nada, darán una imagen de inexistente independencia, maquillando así la forma de elección de los gerifaltes de la vida judicial por la clase política. Más que renovación, en consecuencia, podemos hablar de una simple sustitución por la clase política de unos vocales del Consejo General Judicial por otros, lo que constituye una auténtica no ovación formal. Y es que, quien nomina, domina. Este problema sistémico no solo afecta al Consejo General del Poder Judicial, sino también al resto de los órganos judiciales y, cuanto más altos, de manera más acentuada. Cuanto más alto es el tribunal, más directamente intervenido se encuentra por el poder político. No se pierda de vista que el presidente del Tribunal Supremo es también el presidente del Consejo General del Poder Judicial y su elección, en consecuencia, fruto del mercadeo de los partidos políticos. En este juicio salomónico europeo, el PP, con la razón obtusa que rige el estado de poderes inseparados, mantiene la perversa propuesta de la elección del gobierno de la justicia exclusivamente por los jueces, cuando, sin embargo, las conductas corporativas de mutua protección política entre los partidos políticos tienen su origen no tanto en que sean jueces o no los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino en la concepción misma de este órgano como sínodo de la élite partidista dominador de la vida judicial. Sus miembros, insisto, sean jueces o no, obedecerán al partido que los designa, rigiéndose su actuación, no solo por la regla de la obediencia debida a quien les nombra, sino también, y en cuanto a su funcionamiento ordinario del día a día, por el consenso con la facción rival, dejando fuera de sus decisiones al ámbito, al orbe jurídico que vienen a gobernar. La independencia judicial, en los países como España, de derecho marcadamente codificado, exige un órgano de gobierno de la justicia elegido por un cuerpo electoral propio y también separado, acabando así con toda posibilidad de corporativismo, que integre como electores a todos los operadores jurídicos, de modo que desaparezca cualquier interés político susceptible de reciprocidad y a la vez se neutralice el poder de las élites judiciales. De ese cuerpo electoral separado, formado además de por jueces, que también, naturalmente, también debe estar formado por otros operadores jurídicos, como son fiscales, letrados de la administración de justicia, forenses, funcionarios, abogados, procuradores, notarios, registradores y catedráticos también de derecho, que, como digo, entre todo el orbe jurídico, entre otros operadores jurídicos, eligieran a un solo presidente del Consejo de Justicia, órgano que, así, de manera colegiada, sí sería general al integrar no solo a jueces y magistrados, sino también a los restantes implicados en el quehacer diario de la justicia y que, en realidad, son franca mayoría. De esta manera, se neutraliza así, como digo, el peligro del corporativismo judicial, en tanto que basta que tomemos, por ejemplo, extraigamos un juzgado para ver que en un juzgado hay un juez, un letrador de la administración de justicia y varios funcionarios, pues bien, y todos los, además de todos los procuradores y abogados que operan diariamente en el mismo. Basta ver que si el voto de cada uno de ellos vale lo mismo a la hora de elegir ese órgano de gobierno de la justicia, el peligro del elitismo corporativista de jueces y magistrados quedaría absolutamente neutralizado. Así resulta, como digo, imposible cualquier comportamiento de estamento jurídico o de corporativismo judicial por razón del ejercicio de las funciones de cada uno de estos operadores jurídicos dentro del mundo de la justicia.